¡Susuke Saga! ¡Susuke Saga! ¡Susuke Saga! ¡Susuke Saga! ¡Oye! ¿Ves las sillas? ¡Veo algo mejor! ¿A qué te ref... ¡Es como el cielo del pasado! ¡Sí! ¡Ve todo esto! Bola de estambre, limonada fresca, sombreros en venta, aplaude así Haciendo velas, cocineros, concurso estrella ¿Por qué está todo esto aquí? ¿Qué importa? ¡Juguemos! No amigo, ¿oíste? ¡No!